Lo primero que quiero empezar es agradeciendo a dos pilares importantísimos de este club, que son los futbolistas por la entrega, la capacidad de sacrificio y hoy además los momentos buenos que han dado al partido. Sumamos una victoria más, en Liga tres victorias consecutivas y dos en Copa. Creo que ya empezamos a dar síntomas muy buenos y a la afición, que una vez más es para quitarse el sombrero hacia ellos y han empujado un partido que podía ser complicado por el cansancio de jugar dos partidos, tres con este en una semana y han dado el aliento en los momentos finales para ayudarnos a conseguir una victoria importantísima con la portería a cero, un partido más sin encajar gol y con muy buenas sensaciones. Gracias por ver el video. Creo que el partido salvo los primeros 20 minutos donde nos han cogido en transiciones de cierta dificultad y una llegada en la segunda parte, el rival apenas ha inquietado nuestra portería. Creo que en el partido hemos ido creciendo a partir de ese minuto 20-25 y hemos tenido creo que un control del juego y de lo que está pasando en el campo muy bueno. Hemos tenido ocasiones, quizá no tanto como otros partidos, pero ocasiones tanto a balón parado como en jugadas para haber conseguido algún gol más y creo que es una victoria muy merecida, muy trabajada y que, como digo, nos permite llegar a este parón con unas sensaciones buenísimas. Nos da un poco de pena que ahora tengamos que paralizar la competición porque estamos en, la verdad, en un muy buen momento. Yo no tengo 20 minutos antes, sino que era una des Mezla. Vaya que hay que tener un brazo dotado a la primera parte, que es una salida que nosotros estaban debajo de la parábola. Siempre ha tenido que hacer una parábola. Vaya que está, ya no tenemos una parábola. No tengo cerrado 2 de las pequeñas intereses. No, tenemos que tener un brazo ambas. No, tenemos que tener un brazo. Porque esta parábola estamos debajo del lugar. Porque hemos crecido cómo enriched. Y, por lo que estamos haciendo, y, por lo que estamos haciendo, Gracias por ver el video.